Canteranos de 5 estrellas. Hoy te voy a enseñar cómo podemos conseguir los chicos maravillas, los wonderkis, antes de que se los lleven otros equipos y que sean canteranos de tu club. Algo que es muy importante porque sabéis que en las competiciones internacionales necesitamos un número mínimo de jugadores canteranos para poder inscribirlos. Así pues te voy a conseguir aquí la gallina de los huevos de oro. Vas a conseguir los mejores wonderkis, los mejores chicos maravillas y vas a llevar a tu equipo a tener la mejor cantera del país y del mundo. Y si no, atentos. Voy a enseñártelo y os voy a mostrar aquí una partida con el Bayern de Múnich. Como vemos es un equipo bastante fuerte pero no os preocupéis porque tú puedes hacerlo con el equipo en el que te encuentres. Es decir, tendrás diferentes niveles y según el equipo en el que te encuentres poco a poco vas a conseguir mejorar tu cantera hasta que sea la mejor cantera del país y del mundo. Bueno, pues es sencillo. Nos venimos aquí. Estamos en la partida con el Bayern y es muy sencillo. Pinchamos aquí arriba y sin más dilación, CTRL-W. Si pinchas aquí se te va a desplegar esta pantalla. Es decir, estamos en la pantalla mundial y aquí te aparecen todos los equipos, todos los jugadores, todos los canteranos. Atención porque te voy a mostrar dos formas de hacerlo. Y esta es la más complicada pero después vendrá la más sencilla. Así que bueno, pues te tiene que dar hasta el final del vídeo. Por supuesto, suscríbete ya. Ya te lo voy diciendo. Venga, vamos a ver cómo podemos hacerlo. Aquí veis que aparecen todos los fichajes que se han hecho en todos los equipos y nosotros los vamos a filtrar por los jugadores juveniles que son los que nos interesan para incorporar a nuestra cantera. Para ello nos vendremos aquí. Pinchamos y venimos en juveniles admitidos. Como veis, aparecen todos los juveniles admitidos de todos los equipos del mundo. Algo que es bastante difícil poder encontrarlo aquí. Pero si nosotros tenemos algo de cultura futbolística, si no lo tienes, por supuesto, suscríbete a este canal y al canal de fútbol. Que también tenemos un canal de fútbol de JC Manager. Así que no te puedes perder tampoco todo por ahí para aprender más cosas de fútbol. Encontrarás seguramente las canteras más fuertes del mundo. ¿Cómo lo puedes hacer? Además lo puedes filtrar. Puedes filtrar aquí por países. Por ejemplo, te vas a Argentina, seguramente en River, en Boca conseguirás buenos jugadores. Te vas a Holanda, te irás a Laya, al PSV. Si te vas a Portugal, te vas al Oporto, al Sporting de Portugal, al Benfica, a Braga incluso. Y poco a poco irás buscando a los jugadores más interesantes. Yo, por ejemplo, me voy a ir a la Liga Española. Así conseguiremos encontrar aquí a los jugadores canteranos españoles. Más interesantes. Nos venimos por aquí y voy a encontrar por aquí el país de España. Y lo vamos a seleccionar. ¿Para qué? Para poder encontrar muy fácilmente los jugadores canteranos más interesantes. Pinchamos aquí en España. Y como vemos, están aquí todos los juveniles que han ido entrando en los últimos tiempos en las canteras de España. Como veis, está aquí el Real Madrid, el FC Barcelona, etc. Vamos ahora a mostrar algo absolutamente increíble. Pero aprovecho para decirte, si no estás suscrito, suscríbete al botoncito. Ahora mismo da al botoncito like, porque esto te va a encantar. Vamos a buscar a los jugadores canteranos. Y yo voy a mostraros jugadores que valgan bastante dinero. Y como vemos, vamos mirando por aquí. Y vais viendo. Y si estamos en canterano, por ejemplo, el Barça en Madrid, seguramente tendrán jugadores canteranos interesantes. Vamos a ver, por ejemplo, aquí. Fijaros lo que os venía diciendo. Jugador de 15 años tan solo que vale ya entre 52 y 64 millones de euros. Y además, muy importante, veis que está ahora mismo con contrato juvenil. Jugador ya que movemos con atributos de 18, 16, de 14. Es decir, pues 15. Interesante. Para mí sí lo es. Es un media punta de tan solo 15 años. Esto quiere decir que sus atributos van a aumentar muchísimo en los próximos años. Es que prácticamente hasta los 23 años va a estar subiendo este futbolista. Y será un jugador que en poco tiempo será prácticamente infichable. Porque tendremos que pagar mucho dinero por él. Nosotros vamos a firmarlo ahora mismo. Nos venimos aquí. Pinchamos en este futbolista. Y te vienes aquí a donde pone contrato. Y a intentar contratar. Ya veis que es un jugador que está valorado ahora mismo entre 52 y 64 millones de euros. Es decir, entre 50 y 60 millones de euros tenemos que tener que pagar por este futbolista si lo queremos firmar. Pero si pinchamos en intentar contratar, pues fijaros que el jugador nos quiere una serie de promesas. Aceptamos, concluimos las promesas y negociamos con el equipo. Como vemos, este futbolista va a tener una pequeña compensación económica del equipo. No digo que sea gratis. Pero fijaros que de esos 60 millones de euros que nos pedía por el futbolista, Lo vamos a rebajar eso en por 10. Es decir, bueno, pues en 6,5 millones de euros en todo lo más. Es decir, si este futbolista acaba siendo balón de oro, acaba siendo pues un futbolista importante titular de nuestro equipo, pagaríamos tan solo 6,5 millones de euros de fichaje. Si este futbolista no es importante, tan solo 2,4 millones de euros. Yo estoy convencido que este jugador, pues si lo firmamos en 12 temporadas, si no lo queremos para nosotros, podemos venderlo y sacarle fácilmente 40 millones de euros, 50 millones de euros. Es decir, pues es que te estoy dando ahora mismo la llave de la caja del banco. Es decir, si tú no lo quieres en tu equipo, fírmalo. No pasa nada, lo firmas. Y qué pasa, que en 3, 4 temporadas puedes venderlo por 50 millones de euros, por 60. Pues yo pienso que merece la pena que lo incorporemos. Como vemos, acepta la oferta y se viene con nosotros. Un futbolista que valía 60 millones de euros lo firmamos por tan solo 6. En el mejor de los casos, como te digo, en el mejor. Y quiero hacer especial hincapié aquí, porque si el futbolista no acaba triunfando, si no juega con el primer equipo, nos costará 2,4 millones de euros. Es decir, bueno, pues es un auténtico chollo lo que estoy ayudando aquí. Suscríbete, dale al botoncito. Aquí quiero un buen número de like, porque me parece que lo merece el truquito. Pero te voy a enseñar a hacerlo incluso más fácil, más sencillo todavía, para que puedas descubrir los mejores talentos sin perder prácticamente minutos, ¿vale? Vámonos ahora mismo a Football Manager. Y aquí ya sí que me tienes que dar tu like y tu suscripción, por supuesto que sí. Y un comentario, por favor. Aunque sea un emoticono, déjame un comentario que lo sepa que has visto el vídeo. Vamos a Football Manager y vais a ver aquí, si pinchamos en ojeo, si buscamos en jugadores. Lógicamente esto dependerá también de la amplitud que tengas de ojeo y demás. Vamos a filtrar muy rápidamente. Nos venimos a nueva búsqueda y vamos a bajar esta edad hasta los 17 años como máximo. 17 años como máximo. Y aquí tenemos que estar, pues, atentos. Atentos a que, a este icono que pone aquí de juvenil, porque estos jugadores que tienen contrato juvenil, y curiosamente me parece más, o me pasa más con los equipos españoles, pero también con los extranjeros, bueno, pues, tienen un contrato que todavía no está contrato profesional. Es decir, bueno, pues ese contrato juvenil, simplemente va a tener una pequeña compensación económica. Os voy a enseñar, por ejemplo, a este jugador. Enrico y Anhelo. En la Juventus de Turín, 15 años, valorado entre 46 y 55 millones de euros. Es decir, bueno, pues es un jugador que ya se valora en 50 millones de euros. El traspaso. ¿Podremos conseguirlo más barato? Bueno, pues fijaros, 16 en regate, 20 en determinación, 16 en velocidad, 15 años. Estoy hablando de 15 años tan solo, ¿eh? Es que es apenas un chaval. Valorado en 50 millones de euros el traspaso. ¿Por cuánto nos sale? Nos venimos aquí a intentar contratar. Llegamos al acuerdo de Aquiles. Probablemente, pues, sería una promesa importante para nosotros. Y negociamos. Negociamos el acuerdo. Como vemos, como máximo, como máximo, vuelve a ocurrir lo mismo. 2,4 si no triunfa. Y 6,5 si el jugador en cuestión acaba siendo, pues, un auténtico crack. Bueno, pues, por supuesto, cerramos el acuerdo. Y nos quedamos con otro futbolista más. Así, poco a poco, lo iremos haciendo hasta conseguir tener la mejor cantera del país y del mundo. Pero es que te voy a enseñar, además, cómo hacerlo, como digo, muy rápidamente. Te vienes aquí. Ya habéis visto por aquí algunos de los futbolistas. Todos estos se supone que son los jugadores de por sí que tienen mejor calidad para la edad en la que tienen. Pero yo, podríamos seguir mirando por aquí jugadores que tienen contrato juvenil, como veis por aquí. Pero a mí lo que me interesa son jugadores que tengan mucha valoración. Porque esto va a decir que son jugadores ya de por sí que tienen, pues, cierta calidad. Así, pues, vemos que si valoramos por aquí o ordenamos por el valor de traspaso, tenemos jugadores, pues, de 30 millones de euros, de 28, de... Pero es que tenemos por aquí, por ejemplo, un portero, que estoy viendo aquí del Atleti de Bilbao, valorado ya en 85 y 107 millones de euros, con contrato juvenil. Vamos a ver si firmamos a este portero, porque ya, fíjate lo que estoy diciendo, un portero ya de 16 años, valorado ya en 90 millones de euros el traspaso del Atleti de Bilbao. Vamos a llevárnoslo, ¿no? Pinchamos por aquí, intentar contratar. ¿Cuánto vale un portero de 90 millones de euros si nosotros podemos firmarlo con este pequeño truquito que te está enseñando JC Manager? Bueno, pues, vamos a pinchar, negociamos el contrato y te va a salir el traspaso, como mucho, en 3,3 millones de euros. Si el jugador no triunfa, si se queda en el filial y no acaba siendo, pues, un jugador de primer equipo, 1,2 millones de euros. Esto es un chollo. Esto es un chollo. Te lo vuelvo a decir, cierra el traspaso, como vemos, llegamos al acuerdo. ¿Y por qué es un chollo? Pues, por lo que te estoy diciendo, es que si tu jugador no triunfa en tu equipo, si no le das los minutos, si este jugador no acaba explotando, pues, véndelo en 2, 3 temporadas y sacará seguro beneficio. Un jugador que te ha costado 3 millones de euros, no lo vas a vender aunque sea por 10. Un jugador que se valora en 100, seguro que lo venda aunque sea por 10, o por 12, o por 20, o por 50. Seguramente te vas a sacar un buen pico ahí, un pico que te agradecerás tú, con tu like, con tu suscripción y con tu comentario, por favor, déjame escribirte un comentario cuánto ha sido el máximo que has sacado por un juvenil. ¿Cuánto ha sido el máximo que has vendido un jugador juvenil? Porque quiero conocerlo. Si has llegado a 100, si has llegado a 200, si has superado incluso esa cifra, quiero conocerlo, ¿vale? Así que déjame escribirte un comentario. Bueno, además, ¿qué necesitaríamos hacer más para tener la mejor candela del país? Por supuesto, firmar todos los jugadores que sean interesantes, por ejemplo, seguimos mirando por aquí, hemos seguido a un portero del Villarreal, también 28, 36 millones de euros. Pues vamos a firmarlo. ¿Un jugador de 28 millones de euros podemos firmarlo barato? Pues sí, como te estoy enseñando por aquí, podríamos incorporar y quedarnos con la mejor candela del país y del mundo. Tan solo 950.000 euros y como mucho, llegaría hasta los 2,5. Bueno, pues cerraríamos el acuerdo. Me vais a decir, sí, pero es que esto lo puede hacer el Bayern. Bueno, sí, pero tú lo puedes hacer en tu nivel. Es decir, si tú estás con un equipo de segunda división, por ejemplo, pues no vas a firmar jugadores por ejemplo del Barcelona, pero seguro que hay buenas canteras dentro de tu división a las que puedas robarle 1, 2, 3, 4, 5 futbolistas y tener poco a poco una mejor cantera. Y esto te va a hacer subir el nivel. Sí, y que seguramente esos mismos jugadores podrás venderlos en un futuro por más dinero y poderlos reinvertir en tu propio equipo, con lo que vas a mejorar los jugadores, las canteras, incluso las instalaciones, porque te voy a enseñar que esto es muy importante. Como os decía, para tener la mejor cantera del país, además de firmar los mejores talentos que ya esté viendo cómo se hace y que es muy sencillo y que es muy fácil de firmar, bueno, pues deberías de mejorar las instalaciones que tengas en tu equipo. Es decir, bueno, pues mejorar las instalaciones del club a grupos de aprendizaje. Tenéis todos los tutoriales en el canal. Os enseño a hacerlo para poder potenciar a los juveniles. Tenéis vídeos muy, muy interesantes en el canal para poder hacerlo. Próximamente sacaremos más vídeos, más tips, más consejos para mejorar los juveniles. Pero hoy quería hacer un vídeo rápido para poder explicaros cómo podemos firmar talentos muy, muy baratos, cracks mundiales muy, muy baratos. Los próximos Wander, Kitschikos, Maravilla, ahí tienes al próximo Messi, al próximo Cristiano Ronaldo, al próximo Haaland, al próximo Mbappé. Lo tienes ahí. Fírmalo antes de que te lo quite otro equipo. Tienes que hacerlo cuando. Cuando tenga el contrato juvenil. si estos futbolistas que os estoy enseñando ahora mismo nosotros no hacemos esa oferta, pues rápidamente los equipos que acaban de recibir a estos talentos jóvenes que están ahí mismo haciendo las pruebas en su equipo, pues le ofertarán un contrato. Probablemente el Barcelona, si nosotros no estamos rápidos aquí, pues recibirá un contrato Juan Ramón Monclus. Recibirá un contrato del Barça y probablemente lo acabe aceptando. Probablemente ya ahí va a ser más difícil pelear el traspaso. Así que yo lo que te recomiendo es que estos futbolistas lo acabes firmando muy rápidamente. Seguro que así conseguirás tener la mejor cantera del país. Y será gracias a JC Manager. Suscríbete. Abrazo de gol. Adiós.